El Procurador General de la Corte de Apelación del Distrito Nacional consideró carente de fundamento la querella por el abogado Carlos Balcácer que presentó contra la jueza de la Instrucción Especial Ramona Rodríguez por alegada prevaricación. Frentería Montero en directo nos cuenta los detalles. Adelante. Gracias, buenas tardes. José del Carmen Sepúlveda dijo que el jurista se excedió con sus calificativos contra la jueza de la Instrucción, quien conoce del caso contra Huilda Reyes y Francisco Arias Valera. El Procurador General de la Corte de Apelación del Distrito dijo que conforme a lo que estipula el artículo 116 del Código Procesal Penal modificado por la ley 10-15, el defensor del ex consejero Francisco Arias Valera no volverá al caso. El Código Procesal Penal es claro. El código dice que una vez se declara el abandono de un letrado en un proceso, no puede volver a retomar el caso porque la ley 10-15 fue que modificó el artículo 116 del Código Procesal Penal. José del Carmen Sepúlveda consideró desajustados los comentarios de Carlos Balcácer contra la magistrada de la Instrucción Especial. Entiende que carece de fundamento la anunciada querella por prevaricación. Del Carmen Sepúlveda defendió la honorabilidad de la jueza de la Instrucción. La magistrada la conozco como una persona seria, honesta, trabajadora y respetuosa del derecho de los imputados. Incluso a veces nosotros tenemos diferencia en ello porque es respetuosa del derecho de los imputados y de todo ciudadano. Él tendrá sus razones para dar sus declaraciones. Nosotros no la compartimos. En el conocimiento de la preliminar de este miércoles, la jueza Ramona Rodríguez decretó el abandono del abogado Carlos Balcácer del caso que se le siga a Francisco Arias Valera y a Huilda Reyes. El abogado Carlos Balcácer dijo que además de la querella presentará recusación contra la magistrada de la Instrucción. Con esta información, retorno al estudio.